Y que pasa este bler y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vídeo en el que vamos a conseguir el platinado de Horizon Zero Dawn Vamos a conseguir el platinado de este juego, estáis viendo que estoy ahora mismo en la misión final Y es porque me queda un trofeo que es el de conseguir todas las habilidades del juego Para eso hay que subir hasta un nivel bastante alto Completando esta misión ahora, con la experiencia que me da, me da además un punto de habilidad Voy a conseguir ya todos los puntos de habilidad necesarios para tener todas las habilidades Y bueno, pues vemos un poquito la misión final, que además va a ser un poco diferente a como la jugamos la otra vez Tengo armas más mejores, tengo una armadura que te da invencibilidad durante unos segundos Bueno, estamos ya en un punto bastante chetado, ¿no? He completado el juego al 100%, como es a poder ir viendo Mira, sí, vamos a hacer un repaso Mira, ahora mismo tengo, bueno, tengo armas nuevas de la logia, de haber completado una misión de la logia Este arco de guerra de la logia, que es un poco mejor que el que teníamos Tenemos también la onda explosiva de la logia, también un poco mejor El lanzacuerdas también lo tengo, pero bueno, eso lo he usado entre poco y nada El tema del atuendo, pues mira, tenemos este, que es un atuendo especial Que esto estaba en unas ruinas que encontramos, que hacían falta células de energía Dentro de la serie lo hemos visto eso en algún momento Y bueno, había que coger unas células de energía que había por ahí perdidas por el mapa Son cinco y bueno, pues conseguías este atuendo, este traje Que, aquí lo veis, proyecta un escudo de fuerza que absorbe el daño Una vez agotada, darda un tiempo recargarse ¿Qué es lo que pasa? Que si te hacen daño, creo que es que después se regenera la salud sola Es que, o no sé muy bien cómo funciona esto, pero esto está rotísimo Esto está rotísimo, la verdad Después, el tema de habilidades, bueno, solo me queda una Ahí veis que me queda experiencia, ¿no? Pero bueno, me dan un punto de habilidades en cuanto termine esta misión Así que ahí conseguiremos esto ¿Y qué más que contaros? Bueno, la capacidad de carga no tengo todo al máximo Pero sí que he mejorado la capacidad de carga de bastantes cosas El tema de las misiones, evidentemente, he completado prácticamente todas Diría que las secundarias, las he completado todas Que no me queda ninguna misión secundaria Recado si me ha quedado alguno por ahí pendiente, pero bueno, pasando un poco Y, bueno, me queda la visión secundaria a las tierras heladas Porque acabó la serie Hoy tenemos el platino, pero la serie seguirá con las tierras heladas, ¿vale? Con The Frozen Wilds, que es el DLC, que es toda esta zona de aquí arriba, ¿eh? Bueno, eso es un trámite interesante Tendrá su historia y sus cosas Y lo tendréis aquí, por supuesto Yo sin más, creo que, bueno, más o menos así por encima lo he enseñado todo Bueno, ahora veremos un poco los trofeos y tal Pero vamos a terminar esta misión, ¿vale? Es la misión final Pero ¿Qué es lo que pasa? Que los personajes que te acompañan en la misión final Dependen de las secundarias que tú hayas hecho Por cierto, ahí veis que voy con tres flechas ya Esto está ya rotísimo Oye, tú, ¿te mueres o qué? ¿Veis, tío? Me ha golpeado y no me ha hecho daño Vale, vale, ahí te quedas Paso, ha muerto Vale, bueno, lo he dicho Que estamos ya en un punto Bastante, bastante chetado ¿Veis que la capacidad? Tengo capacidad para 60 flechas 20 de no sé qué 25 de estas Bueno, lo he dicho Que estamos ya Estamos ya en un punto bastante Bastante top Puedo poner tres flechas para lanzar al mismo tiempo Aunque eso a la hora de quemar, por ejemplo De congelar O del efecto que queramos Causar Pues es una Es una ventaja brutal, ¿no? Meto aquí tres flechas Metemos la concentración Y adiós muy buenas, ¿no? Y ahí pues me hace lo mismo Y esta gente pues casi que se va a morir con el fuego Lo voy a disparar por si acaso Pero vamos, se va a morir con el fuego Vale Pues vamos a detener a Hades Y como digo Dependiendo de las misiones secundarias que hagas Es uno de los trofeos también, ¿no? Que haber completado todas las misiones secundarias E ir a la misión final Porque Esos personajes A los que ayudas a las misiones secundarias Son los que después Pueden aparecer aquí como acompañantes ¿Vale? Vimos que la primera vez que me lo pasé Aparecieron Eren Varl Y Y la madre de Varl La verdad No me acuerdo el nombre Que también era una Nora Pero en la segunda ¿Vale? Porque esta es la tercera vez que lo completo En la segunda Ha aparecido La Nuestra padrina Nuestra madrina, mejor dicho En En la logia de cazadores Es la que ha aparecido antes Y ahora pues No sé si volverá a aparecer ella Si cambiará otra vez No sé si es random No sé si Teniéndolos todos Aparecen siempre esos tres Eren, Bart Y Y la de la logia de cazadores No lo sé Bueno Aquí es cuando Hades Voy a pasarlo porque esto ya lo vimos Cuando Hades Empieza a despertar a las máquinas ¿No? Sí Debe de haber superado las defensas Sí Hay que subir allí Vamos Vamos a ir para allá Rápidamente A intentar Bueno A intentar no A reventar a Hades A reventar al portador de muerte Y posteriormente a Hades Vale Que lo tenemos Vamos Vamos No paramos No paramos No paramos No paramos No paramos No paramos Absolutamente nada Vale Bueno El haber completado todo el juego Y el haber sacado el platino Va a hacer que vayamos a The Frozen Wild Que lo vamos a jugar A tope Pero Completamente a tope Mira aquí están Sí Talana Talana era el nombre Bueno pues parece que cuando tienes todas las secundarias Aparecen estos tres No sé si con otra combinación de misiones secundarias completadas Aparecen otros Otros personajes La verdad No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ir a la hoja A detener a Hades Y a reventar primero al portador de muerte El último portador de muerte La última batalla Bueno veremos Veremos si la detenemos o no Hey Hades Que te veo muy subito Los cálculos son precisos La presencia de la entidad Es de sobra conocida Ojo Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno Pues aquí lo tenemos Al portador de muerte Buah Antes Esa es la tercera vez que he completado esto ¿Vale? Quitándola a la primera que visteis Y una segunda que he hecho antes Y de verdad Lo de antes ha sido Ha aguantado demasiado Voy a intentar quemarlo Voy a intentar quemarlo ¿Vale? Y claro Tirando las flechas de fuego Tres en tres Buah Pero es que mirad Es complicadísimo Es complicadísimo Tío Porque hay que ir muy rápido Porque Es que se le va Se le va el fuego Tío Mira ahí Ahí lo tenemos ahora Ahora sí Vale Vamos a meterle ahí Uy Ahí le hemos metido un golpe ¿Vale? Eh Tranquilo Tranquilo Vale Sinceramente creo que lo mejor es Ir tirándole Vamos Al menos como lo he matado antes He sido tirando las bombas ¿Eh? 787 Lo he quitado ahí Eso se me ha ido 285 285 Sí Más o menos es el daño Que he ido haciendo antes Vale También A las torretas de arriba Les hacemos bastante daño No se pueden No se pueden extraer Es una pena Pero no se pueden extraer Y nada Pues esto es ir Ir reventándolo Esto es ir reventando La verdad No tiene mucho más Que ir reventando Al portador de muerte No es muy difícil Y bueno Pues nada Pues ir esperando un poco Vale Que de hecho antes Antes ha sido así Antes yo me he puesto A matar al portador de muerte Y han sido ellos Los que estaban matando Al A las llamadas máquinas Que recuerdo Que la primera vez Que lo hicimos Había un corruptor Y tal Vale Vamos eh Ahí tenemos que enganchar Unas cuantas Es que mira lo que aguanta Estoy tirando Le estoy tirando bombas Aquí a tope Estoy tirando bombas Aquí a tope Y como si nada Como si nada Aquí nuestro amigo El portador de muerte A ver Vamos Está Va bajando Va por mitad Va por mitad Ah La ha soltado tío Vale Vamos Mirad que le estamos dando Imaginaos esto A flechas tío A flechas sería Una maldita locura Hostia Me lo he cargado Hostia No sabía que podía cargarme eso Pues el anterior No me lo he cargado En el anterior No me he cargado Esa torreta Veis que me está disparando Y que no me hace daño ¿Verdad? Veis esa Como guarra azul Que tenemos encima de la vida Bueno encima Sobre Sobre la Sobre nuestra vida Aparece eso ahí Aparece eso ahí En azul Como digo es A ver Por aquí vamos a Ver si reventamos eso Uy 6.76 Ahí si me hemos metido duro A ver Echa un vistazo He fallado esa Bueno lo he dicho Que antes no Antes no había conseguido yo Reventarle La torreta esa Vamos 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 Venga esa torreta Me he atacado tío Tío por favor Cubridme O sea de máquinas Que han aparecido aquí De repente ¿no? ¿Vale? Bueno No se si hay vida libre Ha caído Ha caído El portador de muerte Pero aquí hay unas máquinas Que antes a mi No me han Es que ni me han llegado Ni me han llegado Me he quedado sin recursos De verdad tío Creo que es la primera vez Que me he quedado sin recursos Debe ser la primera vez En todo el juego Que me he quedado sin recursos Había que decir Que he estado Eliminando un montón de recursos Y que nunca me han puesto A tirar tantas bombas Uff Sí Han caído los metálicos Tío Bueno ya que estamos Yo voy a hacer aquí una limpieza ¿Vale? Voy a recoger un poquito De recursos Y de cositas ¿no? Que hemos ido perdiendo Sobre todo hemos perdido lumbre Todos hemos perdido lumbre tío Bueno No pasa nada En principio Bueno ya Ya sacaré lumbre de alguna parte No me va a preocupar esto demasiado Lo que sí El portador de muerte Si me interesaría Dar un vistazo Y vamos a acabar con Con Hades Y en principio Acabando con Hades Me van a dar punto de habilidad Y vamos a poder hacer Vamos a poder cumplir con Con el último trofeo Que es el de Desbloquear Todas las habilidades Que la verdad Se me ha hecho un poco pesado Este último Porque Bueno pues No sé tío Se necesita Subir demasiado nivel La verdad La verdad que esto Si Esto podríamos Omitirlo Esto ya sabemos lo que es Integridad de la torre salvada Registro de Gaia 3 del 2 Del 65 Y esto de Elizabeth No se puede pasar Entonces Voy a cortar aquí Y nada pues Cuando termine esto de los créditos Volvamos ya A la partida normal Y todo eso Y poder hacer la mejora Pues bueno Créditos pasados Ya todo fuera Estamos Aquí en Bueno Puertas de Meridian Y vamos A hacer Lo que todo el mundo está esperando Conseguir la última habilidad Bueno tengo aquí Un recurso nuevo Que recurso nuevo Tengo hasta esa altura de juego ¿Qué es? Una lente de corruptor Bueno Tengo 3 puntos de habilidad Vamos a entrar a la voz de habilidades chicos Y Vamos a aprender La última habilidad Con la que Ahí lo tenemos Todas las habilidades Y Ahí está Trofeo ganado Trofeo platino Todos los trofeos conseguidos De Horizon Horizon Zero Dawn Vamos a Estar un ojo A lo que es el Platino Vamos a estar un ojito así Así por encima Comentamos un poquito de dificultad Que ya os digo Que es baja La verdad que no es un platino muy difícil Hay que completar el juego completo Hay que completar el juego Hay que completar el juego Sí Vamos a dejarlo ahí Los coleccionables Hay que conseguirlos todos Hay juegos en los que a lo mejor te piden la mitad de los coleccionables Aquí tampoco son tantísimos Sí que se te puede hacer un poco pesado Tener que estar consiguiendo todos los coleccionables al final Después de haber computado toda la historia Pero bueno Si los vas haciendo mientras vas jugando Y vas compensando con historia Pues se te puede hacer un poco menos pesado Después trofeos interesantes Mira este de reventar los pastadores Los pastadores estos que veíamos al comienzo Cuando estábamos con Rost Pues hay 23 pastadores estos por el mapa Y hay que reventarlos todos para conseguir un trofeo Después hay muchos trofeos de historia Muchos trofeos de misiones secundarias Trofeos aquí veis De reventar todas las máquinas que hay Básicamente De reventar al menos uno De cada tipo de máquina que existe Que para esto hay que completar misiones secundarias Porque por ejemplo los topos Es que creo que los topos no se han visto No, creo no Los topos no se han visto en la historia Porque se ven en una misión secundaria que hay Y bueno es por eso que hay que completar Todas las misiones secundarias Para hacer este Reventar todas las máquinas que hay Después llegar a nivel 50 No es un problema llegar a nivel 50 La verdad si vas completando las secundarias Porque tienes que completarlas Para hacer el de El de que estén todos los aliados en la batalla final Pues al final A nivel 50 se llega La cosa es ya El tema de todas las habilidades aprendidas Este es un poco más pesado Este por lo menos a mi se me ha hecho un poquito más pesado El de todas las habilidades Porque Es como tío A que nivel hay que llegar Yo creo que aunque Si hubiese llegado a nivel 50 Te debería de dar puntos de habilidad suficientes Para mejorarlo todo Hay misiones secundarias que te dan puntos de habilidad Pero Aún así yo he hecho todas las misiones secundarias Que te dan puntos de habilidad Creo Diría que no me he dejado ninguna Y aunque así he tenido que subir hasta el nivel 53 He tenido que subir 3 niveles más del 50 Para conseguir Todos los puntos de habilidad necesarios Este si se me ha hecho un poquito pesado Como digo Pero bueno Es lo que hay El tema este Bueno Cuelli largo Campamentos Los núcleos De los calderos Todo esto Pues hay que completarlo evidentemente al 100% También los soles abrasadores Hay que completarlos todos De los terrenos de caza Las zonas corrompidas Si todo eso Bueno pues hay que Hay que conseguirlo todo Hay que catalogar todas las máquinas Que bueno al final pues Este y el de reventar todos los tipos de máquinas Al final viene a ser lo mismo Son trofeos complementarios Y que vas a cumplir uno Al mismo tiempo que cumples los demás Aquí los tipos de coleccionables que hay No observatorio, flores de metal, figuras banuki Vasijas antiguas evidentemente Hay que encontrarlas todas Para el trofeo Este atuendo es el que os he enseñado antes Que lo veis aquí Bueno Lo he conseguido porque te lo dan en una caja No lo coges tal cual Sino que te lo dan en una caja Abre la caja y entonces ya Coges el atuendo Pero este es de la sala esa que vimos Que necesitaban las células de energía y tal Las células de energía se consiguen en En zonas de la historia principal En zonas de misiones de la historia principal Prácticamente Son cinco Diría que tres Tres, cuatro Se consiguen en zonas así Y bueno pues Se hace un poco pesado porque Tienes que ir a lo mejor al cementétrico He tenido que ir al cementétrico He tenido que ir a A la zona esta de faro A las ruinas estas Del rascacielos este de faro También he tenido que Que volver a subir Para Conseguir las células de energía Que no había cogido en su momento Pero bueno Ahí queda Ahí queda eso Vuestros trofeos por aquí Como veis la historia Este es el que os decía De todos los aliados se han unido Para esto tienes que completar Pues Casi todas las secundarias Casi todas las secundarias Tienes que hacer ¿Qué más? Pues Pues poco más Porque estos ya son también trofeos De las últimas Bueno De las misiones Secundarias Así que nada Es que realmente No es un trofeo Platino Nada difícil Y el único que se me ha hecho Un poco pesado Ha sido el de las habilidades Pero me lo he sacado En Lo he sacado en dos días Lo he sacado en dos días En No sé ¿Cuántas horas he podido dedicarle? Pues a lo mejor Le he dedicado Cinco Seis horas Cinco Seis horas máximo Después de haber completado La historia del juego Por lo que No creo que sea mucho Es un platino Y es un juego Horizon Zero Dawn Que me ha encantado La verdad Y vais a seguir teniendo Contenido en el canal Porque Después de este platino Vais a tener El DLC de Frozen Wilds Que lo tenemos aquí Como veis al norte Del cementétrico Y al que Voy a empezar a jugar Pues ya de ya Ya de ya No sé cuánto contenido hay La verdad Pero lo jugaremos Y Lo disfrutaremos Aquí en el canal Todos juntos Y además con una Alloy Que está ya A tope Vaya ya Ya es inmejorable Vale Ya llevo las mejores armas Alloy está a tope Llevo unos modificadores También aquí de la hostia Tengo incluso Mira Tengo incluso Modificadores muy raros Del daño de lanza Que esto es algo Que no puedo cambiar ahora Que entiendo que Es una lanza especial Que nos van a dar En Frozen Wilds Pero vamos a ir Vamos a ir chetadísimos Con la armadura esta Que te permite Invencibilidad durante unos segundos Bueno, bueno, bueno Bueno Va a ser Va a ser Va a ser un paseo Va a ser un paseo De Frozen Wilds Pero lo veremos aquí Veremos que Que nos cuenta esa historia Hay máquinas nuevas Porque hay máquinas nuevas A ver Lo puedo enseñar ¿No? Sí Aquí el catálogo de máquinas Veis que hay cinco máquinas nuevas Aquí en En The Frozen Wilds Y Y lo veremos Bueno Esto parece un chatarrero Tío No sé si será un chatarrero Congelante o algo No, pero este Este parece nuevo Este no me suena de nada Esta máquina Este tampoco Me suena mucho Esto tampoco sé lo que es No, no, no Este parece Este sí parece un chatarrero Chatarrero congelante O algo así Pero el resto sí parecen Máquinas nuevas Y lo veremos Como digo The Frozen Wilds Lo tendréis aquí En el canal A partir de mañana Seguramente Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Del platino Otro platino más ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver Platino número Platino número 28 Oye Voy a por los 30 Vamos a por los 30 Por los 30 platino Claro que sí Pues nada Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado El serie de Horizon Zero Dawn Que continúa Con el DLC De Frozen Wilds Mañana mismo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!